Yo estoy con muchas ganas de que empiece ya a... empecemos a tocar. Me acuerdo también cuando llegamos recién a Santiago. Imagínate el espectáculo que éramos, el Titae con su contrabajo, yo con la guitarra eléctrica y el Pancho con la batería adentro del metro. ¿Cuánto creen que pueda durar esos shows que ya tienen programados? Varios agotados también. Una semana. Igual es un poco una experiencia, pero como que escucharon un poquito escondida de mí. No es que tuviera prohibido los tres en la casa, ni una. Pero ella era tan femenina, tan femenina y como que era un tema sensible, que como que lo hacían y lo ponían como... Es fuerte esa voz, es muy lindo. Qué bonita esa canción, puta. Y cada día fue como alimentándose como una necesidad en la casa de escuchar a los tres y a todo volumen. Yo creo que lo más importante era el compromiso. Compromiso con el grupo y compromiso con la música. Y ese compromiso sigue hasta el día de hoy. Gracias muchachos. Adelante estudios. Pancho Molina, adelante estudios. Bueno.